Y pues mensualmente les estarían dando 125 pesos sin hacer nada Aquí les voy a estar dejando lo que yo he tenido de rendimiento Que son algo así como 490 pesos Ya hasta el momento Pero es como estamos, espero que estén súper bien La verdad es que hoy les voy a enseñar cómo pueden ganar dinero con Nu Nu es una Sofipo bastante ya conocida Es un banco que te ofrece una aplicación En la cual tú puedes tener una tarjeta de crédito Y pues te van a dar cierta línea de crédito La tarjeta la puedes usar La verdad es que la aceptan muchos, muchos comercios Y también últimamente ha sacado una modalidad En la que pues claramente puedes ganar dinero Y por eso vi en este video La verdad es que estoy bien flipado con esto Les voy a estar enseñando cómo es que yo he generado dinero con esta aplicación Y bueno, teniendo dinero Y les voy a explicar todo, todo, todo Cómo va a funcionar Pero en esencia es una cuenta de ahorro Digamos, ellos lo llaman cajita de ahorro En la cual tu dinero va a estar creciendo constantemente Estamos hablando que Nu nos está dando un rendimiento anual del 15% Por tu dinero que tengas ahí Entonces si lo traducimos a meses Estamos diciendo que tenemos un rendimiento de 1.25% Sobre tu dinero Lo cual es una completa locura Aquí les voy a estar dejando lo que yo he tenido de rendimiento Que son algo así como 490 pesos Ya hasta el momento Tuve un poco de dinero Una cantidad media alta digamos Y la estuve manteniendo ahí Y la cosa es que me dio buen rendimiento Y ahorita tengo otra poquita cantidad Que igual me sigue dando rendimiento Pero estamos hablando que si tuviésemos la cantidad de No sé, mil pesos Mensualmente nos estarían dando 12.5 pesos Por tener mil pesos La verdad es que les digo Suena bastante bien y es bastante bueno ¿Por qué? Les voy a decir fácilmente por qué Porque ningún otro banco lo está ofreciendo al momento Este porcentaje que les estoy platicando de Nu Del 15% Es hasta vigencia, hasta abril del 2024 O sea, lo que les estoy diciendo ahorita Es lo que está sucediendo en el momento 15% Hasta el mes de abril Que lo vamos a tener todavía vigente No sabemos si después de abril Lo van a subir, lo van a bajar Entonces bueno Este video es actual Lo que les voy a decir ahorita es actual Cómo pueden ganar dinero actualmente La verdad es que es bastante sencillo Solo es tener tu cuenta de Nu Que te den tu tarjeta de débito Fondear esa tarjeta de débito Y de ahí nada más le van a poner Mandar a la cajita Que es súper sencillo Y el dinero está disponible todos los días A todas horas, ¿ok? Digamos, oye, tú metiste 10 mil pesos No sé, te gusta Y quieres sacarlo Le pones retirar de la cajita Lo retiras a tu cuenta de débito Y de ahí lo puedes ocupar Si tienes la tarjeta de débito de Nu O simplemente lo puedes mandar a otra cuenta Entonces está súper interesante La verdad es que por eso Me estoy haciendo este video Porque quiero que más de ustedes Sepan y aprovechen esto Porque digo Pueden meter hasta 250 mil pesos mensuales Bueno, una vez ya registrándose bien Y dando tus datos de IN Y todo eso Pues para que todo esté correcto Y pues van a decir ustedes Pregunta, pregunta ¿Qué tan seguro está mi dinero ahí? Y pues bueno Ahí viene lo bueno Es que Nu es una Sofipo Como ya les digo Una Fintech Es un banco respaldado Pues bastante bien También está respaldado por la Conducef Y claro Les ofrece un seguro Que si Nu Que llegase a quebrar O sea Puede pasar Digo todos Ningún banco está exento de quebrar Pero en este caso de Nu Si llegase a quebrar Les otorga Un seguro De hasta 190 mil pesos O sea Yo recomendaría Que no me dicen más de 190 mil Porque digamos Llegase a quebrar Pues bueno Nu con ese seguro Que tienen ellos Este respaldo Les daría sus 190 mil pesos Que pues es por dicho seguro ¿Verdad? Quiero contrastarlo un poco Con lo que son otras tarjetas Porque Otras tarjetas de ahorro Que les dan porcentajes Pero porque Nu Tiene Es el número uno En el ranking De los mejores bancos Que te dan más rendimiento 15% Entonces Les voy a Vamos a comparar un poquito Y les voy a platicar Porque he buscado Muchas opciones En las cuales puedan ahorrar Y les den este rendimiento Y la verdad Es que Nu es la mejor Es el rey Ok en esto Y pues bueno Les voy a platicar Otras Sofipos Que también Ofrecen rendimientos Pero ninguno es tan bueno Como las de Nu Por ejemplo Tenemos lo que es Fondeadora Te da 5% Igual no es mucho Es una empresa así También Sofipo También tenemos Lo que es Mercado libre O mercado pago Que ellos están Como en una asociación Más o menos Con GBM En el cual igual Metes tu dinero Tienes tu tarjeta de débito Al igual Y lo puedes ingresar A lo que es GBM Y retirarlo cuando tú quieras Y ellos te dan Un rendimiento Que es el 10.3% Anual Que también No es tanto Como Nu Y tenemos otra Que es DIN Otra Sofipo Igual Que es DIN Que paga el 50% De lo que estén pagando Los CETES Ok Pues eso va a variar Un poco Pero igual sigue siendo Más bajo que Nu Tenemos a Story Story Y también una tarjeta Pues más o menos De renombre Digamos Tienen mucha publicidad Y han estado Avanzando un poco Ellos están dando El 13.9% Anual También tenemos Otra como Smart Cash Que es de GBM Ya directamente De GBM A esa no me gusta Tanto he tenido Dinero ahí Esta te da El 9% De tu rendimiento Anual Sobre obviamente El dinero que tengas Y pues Lo que no me gusta Tanto es que tienes Un horario para sacar Dicho dinero O sea De lunes a viernes De 7 y media de la mañana A 1 de la tarde Si no lo sacaste En ese momento Pues ya valió Hasta el otro día Y así Bueno Ellos trabajan de esa manera También tenemos Lo que es HeyBanco Que nos da el 7% Pero también tiene Otras opciones Como pagarés A cierto tipo de días 28 Y etc Como si fuera Una emulación de CETES Digamos Pero bueno Eso es independiente Pero así neto Por tener tu dinero Te da 7% Anual Y pues bueno Esas son algunas De las alternativas Que ninguna iguala a Nu Hasta el momento Les digo Que hago este video Nu Es la más alta La que te da más rendimiento Y que tienes un dinero Bastante asegurado Por 190 mil pesos La verdad Que está súper bien Imagínense Ustedes tienen La cantidad de 10 mil pesos Los tienen guardados En el colchón Los meten a Nu Y pues Mensualmente Les estarían dando 125 pesos Sin hacer nada O sea Nos protegemos De la inflación Y todavía aparte Generamos un poco Para nosotros Algunos extras E imagínense Si tuvieses más dinero Ok Entonces Es algo que Si me ha volado Un poco la cabeza Imagínense Si tuvieras un millón De pesos Y quieres meterlo a Nu Con el tiempo Bueno Tal vez 4 meses 5 meses Con cierto riesgo Obviamente Y que quisieras meterlo a Nu Y pues Te estarías dando algo Así como 12 mil 500 pesos Por tu millón de pesos Entonces No sé Es algo que está Bastante bien Está revolucionando Mucho los bancos Lo que es Las Las Ofipos Y pues en este caso En particular Nu Está bastante buena Al tener dinero En esta cajita Pues también nos ayuda Un poco a mejorar Nuestro historial crediticio Y a que Nu Confíe más en nosotros Y nos dé una línea De crédito más grande Si es que tenemos Tarjeta de Nu Entonces bueno Les digo Está súper genial Y puedes generar dinero Desde Nu Y de esto iba Este video principalmente Espero que les sirva de algo Una información Creo que un poco breve Contrastando con otras También vemos Los seguros que tiene Nu Entonces creo que Está súper súper genial Este 15% de rendimiento Que nos está dando Nu No sé que les haya parecido Les dejo este video Espero que les haya gustado Nos estamos viendo Muy pronto 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 Dejen su like Suscríbanse Y pues bueno Cualquier pregunta Cualquier duda que tengan Aquí en los comentarios Pueden dejarla Y trataré de contestarla A la brevedad Espero que nos estemos viendo Muy pronto 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 En un próximo episodio Hasta la próxima Boop boop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!